Hemos venido de lejos a pesar que estamos cerca. Tengan abiertas las puertas, señores, las orejas y el corazón. Los ojos y los sentidos. ¡Abrir las piernas! ¡Razón! Moral, tú, sentado de espaldas. ¿Verdad? Ponte donde quieras, porque han llegado los magos, porque han llegado las fieras con galeras y perucas, niños y otros trucos. ¡Que el que toca mi instrumento agite este pelo al viento! ¡Que haga cantar a flautas y alegre nuestros sentidos! Como buenos comedidos han llegado los acróbatas, llenos de voz en las manos, salto de rana, espiral en giro. No a mí te hayan muchos suspiros, que quién sabe, nos volamos. Uno, y uno, dos, y tres, la vida. Estamos empezando, porque han llegado los poetas. Y lo habremos dedicado a la memoria de los payasos, a los del globo de la muerte, a los trapecistas en formación piramidal, también a los equilibristas cabeza abajo o arriba, al hombre bala, a los leones de trapo que se sacan la cabeza y saludan, también a la mujer barbuda, a los del globo de la muerte, y al mejor hombre, y a la mejor mujer, porque americano soy del sur. América del sur, gris, son de colores, la luz que baña el mar, hija directa de dioses, un caballo pasional, nunca de amores, cantos de hermandad, sueñan tambores, música de la piel, morena, beba y beca y caiga una bendición, sobre tus pobres, tra la la la, la la la, la la la, América, estabas ahí mi América, conmigo adentro América, sola, oh, americano soy del sur, brilloso y puro, sol, sal, alerta, puertas abiertas, piernas latinas, soy de Argentina, toda mi suerte, pongo al quererte, la la la, la la la, riqueza en tus arterias, desde el sur más austral, hasta el verano, donde andas, pero, donde andas, y debajo de las piedras, indios que dejaron las huellas, de lo humano, la 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 la, el tiempo muro de los seres, vacas, vampiros, y marranos, tira la 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 la, a, 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 Gracias por ver el video. Nada se divisaba, pero ¿de adónde vendría el peligro? Nadie lo divisaba, pero ¿de adónde vendría el peligro? Oh, ¿qué irá a pasar en el mundo? Pachamama vital, envuélveme en tu pollera y enséñale a mis colegas cómo tú sabes de amar. No habrá paz sin verdad, ni amor sin nobleza. Es lo que yo digo en los santificos. Pachamama vital, envuélveme en tu pollera Américana. 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 Amén. 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 Amén.